La Virgen María en la Salette María se apareció a dos pastorcitos, Maximino y Melania y se identificó como Nuestra Señora de las Lágrimas dando un mensaje de mucha actualidad para hoy a toda la humanidad y a toda la Iglesia un mensaje en el cual puso de relieve los ataques que la Iglesia Nuestra Santa Madre de la Iglesia pues va a enfrentar, está enfrentando y va a enfrentar y también María nos alertó a todos los cristianos a estar justamente vigilantes a estar preparados, velando y en oración Este mensaje que dio María en la Salette, Juan Pablo II, gran amante de María lo llamó el corazón de las profecías porque en la Salette María Santísima comenzó esa labor de profeta, profetisa de los últimos tiempos donde explicita el libro del Apocalipsis de San Juan y también las profecías de Daniel relativas a estos últimos tiempos una labor que luego pues María desarrollaría en otras apariciones también aprobadas por la Iglesia María, como en Noc, allí en Irlanda Fátima, Portugal como no, Ásterdán, Holanda Akita, Japón Civitavecchia, allí en Italia, etc. María reveló en la Salette unos sucesos que ya estamos viviendo y por tanto María nos advirtió de ese misterio de iniquidad que está ya actuando según muere Satanás que ya está ya presente y cómo contrarrestarlo en esta batalla espiritual que estamos viviendo y ella nos llamó a la conversión a la oración diaria del Santo Rosario a la penitencia, a la mortificación al ayuno, a la adoración y reparación ante el Santísimo Sacramento del altar a una comunión diaria y cómo no, a una aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas es así como ella, a partir de la Salette ha ido formándose un ejército mariano un ejército que ya denomina los apóstoles de los últimos tiempos de los cuales ya habló San Luis María Griñón de Montfort y prometió que con ese ejército mariano pisaría la cabeza del gran dragón y que después de ese sufrimiento purificador de la gran tribulación pues llegaría ese reinado de amor y de paz del sacratísimo corazón de su hijo en cualquier caso la Virgen dio ahí en la Salette unos avisos, pues la verdad que severos pero también proyectó sobre los acontecimientos presentes una luz tal que actualmente para la Iglesia la verdad está al día y aunque es ahora de la pasión de la Iglesia que María pues nos avisa que estamos ya en ciernes yo diría que ya en el Getsemaní María en la Salette termina con un mensaje de mucha esperanza un mensaje de resurrección unos cielos nuevos, una tierra nueva el fin del mal el fin del mal el fin del mal y el comienzo de ese reinado del corazón eucarístico de Jesús en la cual su hijo será realmente adorado servido, glorificado pero por todos los hombres Este gran acontecimiento ocurrió en una meseta montañosa al sudeste de Francia cerca del poblado de la Salette en la quebrada en donde habían hecho la siesta Melania y Maximino vieron un globo de fuego Melania pregunta a Maximino si él ve lo que ella está viendo ¡Oh Dios mío! exclamó Melania vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente ella les dijo que no tuvieran miedo agregó que tenía importantes nuevas que comunicarles sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran Melania cuenta que su corazón deseaba adherirse al de la bella señora la señora era alta y de apariencia majestuosa su vestido era de color dorado pues estaba hecho de una tela no material sobre sus hombros un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores de su cuello colgaba una cadena con un crucifijo sobre la barra del crucifijo colgaban de un lado el martillo y del otro las cenazas en sus preciosos ojos habían lágrimas que rodaban sobre sus mejillas los sacerdotes ministros de mi hijo los sacerdotes por su mala vida por sus irreverencias por su impiedad en celebrar los santos misterios y por su amor el dinero a los honores y a los placeres se han convertido en cloacas de impureza si claman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza y esta se halla suspendida sobre sus cabezas porque nadie implora ya misericordia y perdón para el pueblo porque no hay personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al eterno por el mundo Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes desventurados los habitantes de la tierra Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos los jefes los conductores del pueblo de Dios han desdeñado la oración y la penitencia y el demonio les ha ofuscado la inteligencia se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar la división entre los reinantes en todas las sociedades y en todas las familias se padecerán males físicos y morales Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años la sociedad está en vísperas de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios Italia será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los señores también será entregada a la guerra la sangre correrá por todas partes las iglesias serán cerradas o profanadas los sacerdotes los religiosos serán perseguidos se les hará morir y de una manera cruel muchos abandonarán la fe y el número de los sacerdotes y religiosos que apostatarán de la verdadera religión será grande entre ellos también habrá obispos que el Papa esté en guardia contra los hacedores de milagros porque ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires Lucifer y un gran número de demonios serán soltados del infierno poco a poco abolirán la fe hasta en las personas consagradas a Dios las cegarán de tal modo que salvo el caso de una gracia particular esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y se perderán muchas almas los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un relajamiento universal para todo lo que se relacione con el servicio a Dios adquirirán un enorme poder sobre la naturaleza habrá iglesias al servicio de esos espíritus malos algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por los mismos y entre ellas algunos sacerdotes por no seguir el buen espíritu del evangelio que es espíritu de humildad caridad y celo por la gloria de Dios resucitarán algunos muertos y justos es decir que esos muertos tomarán la figura de almas justas que habían vivido sobre la tierra para así mejor seducir a los hombres esos diciéndose muertos resucitados no serán otra cosa que el demonio bajo sus figuras y predicarán otro evangelio contrario al de Jesús negando la existencia del cielo y también las almas de los condenados todas esas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos y se verán por doquier prodigios extraordinarios porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra el mundo hay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a tesorar riquezas sobre riquezas a poner en salvo su autoridad y a dominar con orgullo el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir porque durante un tiempo la iglesia será víctima de grandes persecuciones será ese el tiempo de las tinieblas la iglesia pasará por una horrorosa crisis olvidada la santa fe en Dios cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos y pisoteados serán todo orden y toda justicia no se verán más que homicidios odio envidia mentira y discordia sin amor por la patria ni por la familia el santo padre sufrirá mucho yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder hacerle daño pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios los gobernantes civiles tendrán todos unos mismos desigios que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo al ateísmo al espiritismo y a toda clase de vicios se verá la abominación en los lugares santos en los conventos las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se erigirá en rey de los corazones que los que se hallan a la cabeza de las comunidades religiosas presten atención a las personas que han de recibir porque el demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado y los desórdenes y la pasión por los placeres carnales serán difundidos por la tierra Francia Italia España e Inglaterra estarán en guerra la sangre correrá por las calles el francés luchará contra el francés el italiano contra el italiano a continuación habrá una guerra general que será espantosa por un tiempo Dios se olvidará de Francia y de Italia porque el evangelio de Jesucristo no es ya conocido los malvados desplegarán toda su malicia hasta en las casas habrá muertes y matanzas mutuas al primer golpe de su espada mortífera las montañas y la naturaleza entera se estremecerán de espanto porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos París será incendiada y Marsella engullida muchas grandes ciudades serán sacudidas y sepultadas por terremotos se creerá que todo está perdido no se verá más que homicidios no se oirá más que rumor de armas y de blasfemias los justos sufrirán mucho sus oraciones su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión entonces por un acto de justicia y de su misericordia infinita para los justos Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos de pronto los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los pecadores perecerán y la tierra quedará como un desierto entonces se hará la paz la reconciliación de Dios con los hombres Jesucristo será servido adorado y glorificado en todas partes florecerá la caridad los nuevos reyes serán el brazo derecho de la santa iglesia que a su vez será fuerte humilde piadosa piadosa pobre solícita e imitadora de las virtudes de Jesucristo el evangelio será predicado en todas partes y los progresos de la fe serán grandes porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y porque los hombres vivirán en el temor de Dios esta paz entre los hombres no será larga abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados son la causa de todas las penas que caen sobre la tierra un precursor del anticristo con sus tropas de muchas naciones combatirá contra el verdadero Cristo el único salvador del mundo derramará mucha sangre y querrá destruir el culto a Dios para que se le considere a él como Dios la tierra será azotada por toda clase de plagas aparte de la peste y el hambre que serán generales habrá guerras hasta la definitiva que entonces será hecha por los diez reyes aliados del anticristo todos los cuales tendrán un mismo propósito y serán los únicos que gobernarán el mundo antes que esto ocurra habrá una especie de falsa paz en el mundo no se pensará más que en diversiones los malos los malos se entregarán a toda suerte de pecados pero los hijos de la santa iglesia los hijos de la fe mis verdaderos imitadores crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Dios Santo yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad la naturaleza clama venganza contra los hombres y se estremece de espanto a la espera de lo que debe ocurrir en la tierra manchada de crímenes temblad tierra y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que íntimamente os adoráis a vosotros mismos temblad pues el Señor va a entregaros en manos de su enemigo porque los lugares santos han sido corrompidos y muchos conventos ya no son casas de Dios sino establos de Asmodeo y de los suyos será en esa época que nacerá el anticristo de una religiosa hebrea de una falsa virgen que tendrá trato con la vieja serpiente señora de la impureza su padre será obispo al nacer vomitará blasfemias y tendrá dientes lanzará gritos horripilantes hará prodigios solo se nutrirá de impurezas tendrá hermanos serán hijos del mal a la edad de 12 años llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán muy pronto cada uno de ellos estará al frente de sendos ejércitos asistidos por legiones del infierno las estaciones serán alteradas la tierra no producirá más que malos frutos los astros perderán el ritmo de sus movimientos y la luna solo reflejará una claridad rojiza el agua y el fuego darán al globo terráqueo movimientos convulsivos y horribles temblores que harán desaparecer montañas y ciudades enteras Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires y los hombres serán más perversos cada día Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad el evangelio será predicado por todas partes todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad yo dirijo un llamado urgente a la tierra yo llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo que reina en los cielos llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre el único y verdadero salvador de los hombres llamo a mis hijos a mis verdaderos devotos a los que se han dado a mí para que yo los lleve a mi divino hijo a los que llevo por así decir en mis brazos a los que han vivido de mi espíritu en fin llamo a los apóstoles de los últimos tiempos a los fieles discípulos de Jesucristo a los que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza y en la humildad en el desdén y en el silencio en la oración y en las mortificaciones en la castidad y en la unión con Dios en el sufrimiento y desconocidos del mundo es tiempo ya que ellos salgan y vengan a iluminar la tierra id y mostraos como mis amados hijos yo estoy con vosotros y en vosotros siempre que la fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo combatid hijos de la luz aunque pocos en número porque he aquí el tiempo de los tiempos el fin de los fines la iglesia será eclipsada el mundo estará consternado pero ahí estarán Enoch y Elías plenos del Espíritu Santo ellos predicarán con la fuerza de Dios y los hombres de buena voluntad creerán en Dios y muchas almas serán consoladas ellos harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo desdichados los habitantes de la tierra habrá guerras sangrientas y miserias pestes y enfermedades contagiosas lluvias de un granizo espantoso truenos que sacudirán ciudades terremotos que sepultarán países se escucharán voces en los aires los hombres golpearán sus cabezas contra los muros invocarán a la muerte y ésta por su parte será su tormento la sangre correrá por todas partes quien podrá vencer si dios no abrevia el tiempo de la prueba por la sangre las lágrimas y las súplicas de los justos dios se aplacará en o y elías serán martirizados roma pagana desaparecerá el fuego celeste caerá y consumirá tres ciudades todo el universo será preso del terror y muchos se dejarán seducir porque no han adorado el verdadero cristo que vivía entre ellos ha llegado el tiempo el sol se oscurece solo la fe vivirá ha llegado la hora el abismo se abre he aquí el rey de los reyes de las tinieblas he ahí la bestia con sus vasallos diciéndose el salvador del mundo se remontará soberbio por los aires para subir hasta el cielo será lanzada por el soplo de san miguel arcángel caerá y la tierra que durante tres días estará en continuas evoluciones abrirá su seno lleno de fuego y la bestia se hundirá para siempre con los suyos en los abismos eternos del infierno entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado dios será servido y glorificado el año 1846 la santísima virgen maría trajo a través de dos niños dos pastorcillos maximino y melania vitales e importantes advertencias que más que nunca están hoy vigentes tanto para la iglesia como para la humanidad recientemente se han descubierto unas cartas de melania la principal vidente de la aparición mariana en la salet en una de estas cartas que fue escrita el 22 de septiembre de 1871 de la misma pluma profética de melania se desprende una importantísima reflexión para nuestro tiempo nos dice grandes castigos sobrevendrán porque los hombres no se convierten sin embargo sólo su conversión puede detener estos flagelos dios comenzará a golpear a los hombres infringiendo castigos más ligeros con el fin de abrir los ojos es importante que nos detengamos ante esta primera observación es muy interesante aquí tenemos algo que podemos llamar la gradualidad de la justicia y misericordia de dios en la medida en que el hombre endurece su corazón mayor es el riesgo de sufrir un castigo y también de que este castigo sea cada vez más grave dios no quiere que sus hijos se pierdan por lo que quiere llamar la atención del hombre recordemos que esto es una profecía de hace 170 años desde esta perspectiva nuestra generación tiene más probabilidades de sufrir castigos más severos pues el grado de mal y de pecado crecen y crecen de una manera espantosa es importante observar que la aparición de la virgen maría en la salet está unida a otra aparición de la santísima virgen maría también en francia a catalina labó como el padre pablo nos recordaba al inicio de este vídeo juan pablo segundo consideraba la salet como la madre de las profecías la salet y la aparición de la medalla milagrosa marcan sin duda el inicio de este siglo de maría de la era de maría un siglo del que ya nos hablaba san luis maría griñón de monfort en su libro la preparación al reinado o más popularmente conocido como el tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen recordemos el número 217 de este importantísimo libro para nuestros tiempos cuando llegará ese tiempo dichoso en que la excelsa maría sea establecida como señora y soberana en los corazones para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único jesús cuando respirarán las almas a maría como los cuerpos respiran el aire cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra donde el espíritu santo al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de gracia cuando llegará hermano mío ese tiempo dichoso ese siglo de maría en el que muchas almas escogidas y obtenidas del altísimo por maría perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior se transformen en copias vivientes de la santísima virgen para amar y glorificar a jesucristo ese tiempo sólo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño señor para que venga tu reino venga el reino de maría pues bien esa era de maría ese siglo de maría se inaugura con estas dos apariciones en francia y por qué se inaugura en francia pues porque francia fue la primera nación que como nación acogió el cristianismo y dios siempre es fiel y maría también y continúa diciendo Melania él puede detenerse o puede repetir sus anteriores advertencias para dar lugar al arrepentimiento pero los pecadores no hacen uso de estas oportunidades en consecuencia enviará castigos más graves con ansias de mover a los pecadores a la penitencia pero todo será en vano por último la obstinación de los pecadores hará caer sobre sus cabezas las mayores y más terribles calamidades y en una carta inédita del 16 de junio de 1872 hay un extracto en el que dice la vidente con espíritu profético todos somos culpables no se hace penitencia y se incrementa el pecado diariamente los que deben adelantarse para hacer el bien son restringidos por el miedo el mal más grande importante observación también lo que aquí afirma Melania que el obstáculo más grande para cumplir la voluntad de Dios es el miedo hoy sin duda estamos comprobando esto sigue diciendo Melania un castigo un castigo moderado solo sirve para irritar los espíritus porque consideran todas las cosas con ojos humanos Dios puede hacer un milagro para convertir y cambiar la faz de la tierra sin aplicar su disciplina Dios obrará un milagro será un golpe de su misericordia pero después que los impíos se hayan embriagado a sí mismos con sangre el flagelo deberá llegar aquí vemos una clarísima correlación profética entre lo que Melania nos está diciendo a través de sus cartas con la aparición de la Santísima Virgen en Garabandal en los años de 1961 a 1965 en el que nos habla de esta intervención de la gran misericordia de Dios para todos nosotros a través del gran aviso y del gran milagro finalmente la vidente de la Salet en la carta nos avisa que si no nos convertimos vendrá un gran castigo ya Melania nos profetizaba con prontitud lo que finalmente la Virgen también nos recordaría en Garabandal España a continuación Melania se hace un planteamiento muy interesante y muy actual ella se pregunta ¿qué países serán preservados frente a ese gran castigo? ¿dónde iremos en busca de refugio? yo a mi vez me pregunto ¿cuál es el país que observa todos los mandamientos de Dios? ¿habrá acaso algún país donde podríamos ir en busca de refugio teniendo los medios para el viaje y para nuestra subsistencia? dice Melania parece que nos está hablando a nuestra generación hoy en la que surgen tantos videntillos que pretenden ofrecernos soluciones a diestro y siniestro hoy en el que existe una verdadera epidemia de videntitis que lleva a confundirnos y alejarnos de las verdaderas apariciones como puede ser la de Međugorje Melania ya nos apierte ¿habrá acaso un lugar físico para podernos ocultar de los castigos que sobrevendrán y añade pero pronto renuncio a estos pensamientos inútiles que interesante lo que nos dice Melania es de destacar lo que nos está diciendo no hay lugar donde refugiarse no existen países privilegiados todo esto son pensamientos inútiles nos está queriendo indicar que el único refugio el único refugio es el corazón inmaculado de nuestra madre del cielo ya que ella es la que nos conduce y nos ilumina sobre la auténtica conversión somos muy culpables y por ello se hace necesario un muy grande y terrible flagelo que venga a revivir nuestra fe y a devolvernos la razón que hemos perdido por completo los hombres malvados son devorados por la sed de ejercer su crueldad cuando haya llegado al punto sumo de su barbarie Dios mismo extenderá su mano para detenerlos y muy poco después se efectuará un cambio completo en todas las personas que sobrevivan aquí Melania claramente ya nos está anunciando la venida del reinado eucarístico esa era de los mil años que nos habla el apocalipsis que no se debe de confundir con un milenarismo que la iglesia ha condenado sino con ese tiempo de paz esa era del Espíritu Santo que vendrá precedido del triunfo del inmaculado corazón de María sigue diciendo Melania entonces van a cantar el Tedeum Laudamus con la más viva gratitud de amor a la Virgen María nuestra madre será nuestra liberadora es importante pararnos en este título que le da a María y que nos está diciendo que será el triunfo de María y por su intercesión la que nos traerá el triunfo de su hijo Jesús y acaba diciendo la paz reinará y la caridad de Jesucristo ha de unir todos los corazones Dios no quiere castigarnos tan severamente nos habla de muchas muchas maneras para que nos volvamos a él hasta cuando vamos a seguir siendo tercos y concluye finalmente oremos oremos nunca cesemos de orar y hacer penitencia oremos por nuestro santo Padre el Papa la única luz para los fieles en estos tiempos de oscuridad pidamos a la buena a la dulce a la misericordiosa Virgen María porque estamos en gran necesidad de sus poderosas manos sobre nuestras cabezas Amén Maximino trató de ser sacerdote y entró en el seminario menor pero tenía mucha dificultad en aprender tuvo muchas dudas sobre su vocación y finalmente se retiró del seminario afirman que Maximino tenía una fe profunda y en la virtud de la castidad fue muy íntegro y delicado llegando a decir en confidencia cuando se ha visto a la Santísima Virgen uno no piensa más en mujeres trabajó en un hospital por un tiempo luego llegó a ser soldado y finalmente terminó administrando una pequeña tienda de artículos religiosos dentro de la providencia de Dios se pueden enumerar muchas purificaciones de pobreza y enfermedad y calumnias con cuyos méritos sin duda habrá alcanzado glorias para el cielo murió en estado de gracia cuando tenía 38 años de edad Melania también trató de entrar a la vida religiosa visitó varias comunidades pero no permanecía suficiente tiempo en ellas le era muy difícil la vida comunitaria recibió mucha persecución por haber sido elegida especialmente para comunicar los mensajes aun en medio y llena de contradicciones rechazos e injurias poseía una fuerte valentía y una tenacidad admirable para difundir al mundo el mensaje de Nuestra Señora de la Salet tuvo una vida de oración intensa incluso algunos milagros fueron atribuidos a ella aun estando en vida uno de ellos fue la enfermedad del reverendo Com sanada al día siguiente después de que Melania le dijera que estaría bien y que viviría hasta la ancianidad el sacerdote admirado le preguntó ¿qué dijiste? bueno contestó Melania tan solo oré a la señora y le dije madre mía el padre Com está enfermo él trabaja para ti y lo has dejado así la vida del padre Com duró hasta sus 82 años en junio de 1904 Melania deja Francia y se traslada a un pequeño pueblo llamado Altamura en el sur de Italia el obispo monseñor Cecchini de la orden de predicadores es amigo suyo y la recibe con agrado encuentra una casa fuera de la ciudad está tranquila y alegre en su soledad todos los días va a la catedral el 15 de diciembre no fue había muerto durante la noche del 14 de diciembre forzaron la puerta de su casa y la encontraron en el piso completamente vestida tenía 72 años en febrero de 1903 había profetizado que forzarían la puerta de su casa y la encontrarían muerta en un lugar desconocido de Italia dos de sus vecinos cuentan que la noche anterior se había oído la preciosa melodía del del tanto un erro en la habitación de la dama francesa y que también oyeron una campanita como la que es usada para llevar el sagrado viático a los moribundos la gente de Altamura sostiene que la sagrada comunión fue traída a Melania por el mismo señor se podría decir que ha sido la vidente que más ha sufrido en toda la historia de las apariciones de la Virgen María de persecuciones humillaciones tuvo mucho sufrimiento como veían a la Virgen los niños testimonian que antes de hablar la señora se comunica con señales María la madre de Jesús y madre nuestra irradia la luz de la resurrección el brillo de su rostro es tanto que Maximino es incapaz de mirarla permanentemente y a Melania le deslumbra su presencia su vestidura como las de Cristo en la montaña el día de la transfiguración de igual forma resplandece de luz la luz procede del gran crucifijo que tiene sobre su pecho apareciéndose en la salet María Santísima continúa llevando a cabo la misión que recibió al pie de la cruz tomar el sufrimiento y el dolor por nosotros para darnos vida en la fe el crucifijo está entre un martillo y unas cenazas los instrumentos de la pasión de los hombros de la hermosa señora cae una larga cadena el símbolo bíblico del pecado y de las injusticias cometidas por nosotros contra nuestros hermanos paralelamente a las cadenas en los bordes del chal la hermosa señora tiene rosas de muchos colores esto nos recuerda al rosario desde nuestras raíces humanas hasta la cruz y de la cruz a la gloria y al festín celestial también hay rosas alrededor de su cabeza como una diadema de luz y alrededor de sus pies he arraigado en un pueblo glorioso en la porción del señor en su heredad como plantel de rosas en Jericó surgió una fuente cerca del lugar donde la señora se había aparecido que no ha dejado de brotar produciendo numerosas curaciones el obispo de la Salet encargó a dos teólogos la investigación de la aparición y de todas las curaciones registradas durante cinco años se hicieron las más minuciosas investigaciones en toda Francia en aproximadamente ochenta diferentes lugares los obispos se encargaron canónigos que investigasen las curaciones milagrosas a través de las oraciones a nuestra señora de la Salet y del agua de la fuente cientos de milagros fueron registrados han fundado por inspiración de la Salet entre éstas están los misioneros y las hermanas de nuestra señora de la Salet que están dedicados a propagar el mensaje de reconciliación el santo padre Pío IX aprobó la devoción a nuestra señora de la Salet y pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito tiempo después dijo estos son los secretos de la Salet si el mundo nos arrepiente perecerá María en ésta como en otras apariciones nos pide conversión hacer mucha oración y penitencia ojalá escuchemos su dulce voz que como madre nos habla derramando lágrimas por tantos de sus hijos que van por el camino de la perdición eterna en este lugar María la madre siempre amorosa mostró su dolor por el mal moral causado por la humanidad sus lágrimas sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a Dios mientras que manifiestan al mismo tiempo la apasionante fidelidad que su hijo mantiene para con cada persona aunque su amor redentivo está marcado con las heridas de la traición y abandono de los hombres de los hombres y las heridas de las heridas de las heridas